con el señor Duque querido Andrés bueno pero me ganó usted que cosa tremenda para protegerse del frío tal cual estaba llevo una temporada larga viviendo en Iguaque que es la montaña sagrada de los muiscas más arriba de de Villa de Leiva frío serio muchacho ahí es donde el tamaño importa ¿cómo estás hombre Andrés? que grata invitación contento de tenerte por acá ahí está de primero quiero que, a ver vamos si ganas ¿tú crees quién llegó de primero a escucharte aquí a esta masterclass? dime un nombre que primero se te aparezca me da nervioso estoy viendo grandes viejos amigos y monstruosos bateristas tremendo el señor Pablo Bernal fue el primero que llegó allí querido Pablito que nota por ahí acabo de ver a Ítalo también ahí está el Ítalo también yo lo invito a todos ellos a que compartan esta tremenda masterclass la cual yo siempre llamo masterclass porque hermano ustedes tienen mucho ustedes tienen que ver como dice Ítalo la realeza del rock nacional a veces muchos de los muchachos de hoy en día las nuevas escuelas no saben quién es el duque no saben quién es este gran baterista que está detrás por ejemplo de la batería del señor Pablo Bernal donde yo le digo a Pablo Pablo ¿cómo se afina la batería? y Pablo me dice pregúntele al duque gracias por estar aquí y bueno saludos a la gente que estaban ahí pendientes pues primero gracias a ti por la invitación me da mucho gusto me honra muchísimo como estar cerquita compartiendo con tanta gente que quiero tanto y pues muy rico conocernos y compartir eso me da mucha emoción por ahí está Pinito por ahí está La Mona es muy grato es muy rico muchas gracias por la invitación me da mucho gusto la idea es como sentarnos en una sala a echar chachada mira acaba de llegar el señor Tato Marenco ¿cómo le parece a usted mi querido amigo? Tatico fuerte abrazo muy emocionante hombre del millo el hombre que estuvo por aquí y aquí han estado firmes al pie del cañón bueno hoy vamos a hablar de algo importantísimo y que muchos desconocemos y desconocen ahí me preguntaba por ejemplo este señor que acaba de entrar ahí Eddie Sabor me preguntaba hoy ¿qué es un Roddy? Eddie, gusto saludarte bueno la pura verdad en Colombia hubo una época en la que ni los que lo éramos sabíamos de qué se trataba de ser un Roddy un Roddy básicamente es una persona multifuncional porque cuando cuando la historia de los Roddy se empezó normalmente eran el primo el amigo el vecino y en esa época se consideraba como la persona que cargaba las cosas los Roddy digamos que que tenemos como la posibilidad de ver las entrañas del asunto de ver lo mágico y lo plástico del asunto y ver el funcionamiento morfológico de las cosas al mismo tiempo finalmente yo creo que para ser un Roddy hay que tener un amor muy profundo por lo que uno hace y normalmente uno arranca enamorado de un instrumento en la época en la que en la que yo me interesé como por la parte técnica en Colombia era así eran los amigos de uno los primos de uno los hermanos de las novias en fin pero básicamente nadie sabía que era lo que tenía que hacer entonces el Roddy normalmente terminaba más borracho que uno siempre se perdían cosas eso te iba a decir el Roddy era el que se quería colar a la fiesta sin pagar nada y tomar gratis exactamente y si tú lo llevabas pues era el primero que entraba el último que salía tenía all access a todas partes y era el único que realmente en esa época pues no estaba trabajando porque uno estaba tocando no tenía que cargar nada entonces era una película muy distinta a lo que es ahora porque hubo un momento donde en Colombia claro en Colombia siempre había un talento musical enorme y ha habido unas como unas unos destellos artísticos de gente muy notable en el mundo pero nos demoramos un montón en ponernos en la mira del mainstream por decirlo de alguna manera cuando cuando arrancó todo este boom de artistas colombianos para afuera y sobre todo de artistas internacionales cada vez de más talla para adentro se creó la necesidad de tener un equipo técnico serio cuando empezaron los festivales al parque hubo varios que éramos muy amigos muchos de ellos trabajaban con compañías de audio la enorme mayoría habíamos un par de músicos se te fue el audio ah ok hablamos de la importancia ahí volvió si ya volvió volví si ok claro de la importancia de tener un soporte técnico serio pero pues en esa época no teníamos ni los conocimientos ni las herramientas entonces en la medida en la que venían más artistas internacionales podíamos aprender de ellos y en la medida en la que salían más artistas nacionales se creó la necesidad de tener un soporte técnico afuera entonces rápidamente muchos muchos empezaron a profesionalizar mi historia es distinta porque yo era sigo siendo músico activo pero en esa época vivía de gira con una banda que fue como de las primeras que salió a girar por el mundo y me empecé a interesar claro yo amo un instrumento entonces siempre le dediqué más tiempo a lo normal me gustaba ir antes saber de qué se trataba qué tenía qué no tenía cómo estaban los parches cómo estaban los fierros y arranqué desde el principio cómo está la sobretarima las pantallas las consolas por dónde tiran el cableado entonces me empecé a enamorar de este submundo que sucedía detrás de los músicos y me pareció que no sólo era locamente interesante sino que me daba la posibilidad de vivir y disfrutar del escenario muchas más horas básicamente esa fue mi primera versión fue muy básica y muy romántica es muy exagerado decir que un man hoy se puede tirar un concierto o es completamente cierto eso puede llegar a suceder puede llegar a suceder porque es que las cosas que afectan o alteran un concierto empiezan por la por la parte emocional ay llegó la duquesita llegó la jefa mi manager amor mío ahí está mira me faltaron corazones no eso ya me las había mandado durante el día ese es el amor mío píllate píllate que básicamente cuando uno está en un escenario si hay una preparación anterior si hay conocimientos si hay estudios si hay muchas cosas pero cuando uno está en un escenario básicamente todo lo que está vivo es la emocionalidad del músico los sentimientos del músico lo que el músico está compartiendo entonces cuando la parte técnica no funciona bien o hay un descuido bastante serio uno puede alterar la emocionalidad de ese músico puede afectar el desempeño de un ingeniero puede causar un problema serio en el funcionamiento de un aparato digamos una batería mal seteada por ejemplo he tenido experiencias me pasó alguna vez que insistí mucho en que la batería tenía muchos problemas con las patas del bombo insistí en que me dejaran arreglarlos pero el personaje todo el tiempo me decía no Duquecito eso aguanta eso le han dado ya como seis bandas y eso no va a pasar nada y yo por dentro pensaba pero si ya le han dado garrote a seis bandas con mayor razón hay que revisar esas patas de ese bombo hombre que no pasa nada terminé tumbando la batería de la sobretarima o sea perdón por el lenguaje pero básicamente me cagué el concierto pero el que se realmente metió la pata fue el dueño del backline porque no me hizo caso no me creyó y yo dije bueno listo vamos a probar esta batería a ver hasta donde llega empecé a golpear y a golpear y a golpear viendo como se movía vi como una de las patas se regresó y se entró vi como la otra se dobló y simplemente la batería no aguantó y plan plan tres zapatazos más con un doble bombo y uno de los bombos se salió de del eje y la batería fue a dar abajo literalmente como una como un efecto dominó él llegó muy bravo a insultarme obviamente me quería asesinar yo le decía brother te lo dije te lo advertí te pedí el favor te mostré yo hice lo que yo tenía que hacer y lo que usted me dijo que hiciera ese día aprendí que yo no me puedo confiar de nada ni de nadie entonces la verdad la enorme mayoría de las veces que yo toco llevo absolutamente todo hasta el tapete con Pablo mira la pregunta mira la pregunta que te hace mira la pregunta que te hace Tato Marenco que dice Tatico a ver cuál es la altura ideal esta parece una pregunta de las pruebas de límites cuál es la altura ideal de la mesa de percusión para no dejar caer la pandereta y agarrar la maraca sin tropezar el agua bueno Andrés si yo te cuento la historia de eso yo le dije depende del enano y la botella de agua te voy a contestar resumido depende de la altura de los zapatos de Tato Marenco miércoles cuéntanos esa vaina cómo es pues pensé en no profundizar en el tema pero mi querido Tato y yo tenemos una relación muy muy intensa porque estamos muy cerquita geográficamente en el escenario y básicamente hacemos una cosa que es yo pienso que es como la salud a la hora de vivir de gira y es que vivimos cagados de la risa por todo lo que podemos siempre estamos haciendo chiste chanza chiste chanza las mesas de percusión tienen una peculiaridad y es que las que nosotros usamos tienen una barra que une las dos patas entonces eso hace que sea una mesa firme la mayoría de los backlines de toda Latinoamérica ya han perdido esa barra entonces las dos patas quedan como un par de paticas enclenques que se mueven y que se bambolean yo empecé asegurando eso con cita y haciendo un montón de cosas hasta que descubrimos que el ideal era lograr la altura que permitiera que por más que Tato bailara y se despelucara la mesa se moviera lo menos posible obviamente en principio para que no se cayera en las maracas para que no se cayeran las gaitas las gaitas para el millo en fin y un día Tato viene me dice claro hay un chiste ahí medio vulgar que es que es fue puta y fue madre Tato te la voy a cobrar Tático viene Tático pero entonces vení ¿cuál es la altura que necesitas en esa altura? la de este y yo le dije sí ah bueno listo y ahí para adelante me di la altura a la cadera de Tato y nunca se la volví a mover Duquesito bajame un poquito la mesa parcero pero como que no madre que está muy alta no papá usted no ha crecido nada y el chiste se empezó a volver reiterativo pero finalmente encontramos la altura correcta la altura correcta es la cintura de Tato Marenco como le parece a usted para no profundizar en detalles traté de ser lo menos gráfico posible y fue madre Tato te la voy a cobrar pero píllate que pero píllate que eso es lo que hace que que los técnicos podamos hacer de verdad una labor importante al final de cuentas se supone que mi trabajo por el que fui convocado a ese parche era para atender a Pablo y a los demás percusionistas pero la relación se vuelve tan intensa y tan profunda que uno no uno no descuida ningún detalle entonces mientras yo estoy mirando a Pablo también estoy mirando a Rosado también estoy mirando a Eder también estoy mirando a Darwin pero en ese mismo foco desde donde yo me paro a la primera persona que yo veo de hecho es a Tato entonces se vuelve muy rico porque trabajar como Rody para para redondear la pregunta anterior para trabajar como Rody yo creo que lo primero que uno debe ser es buen amigo de los amigos bueno ahí apareció el señor Eduardo Camargo bueno pero igual desafinar ese millón no es tan difícil ese normalmente viene desafinadito córtale el hilo córtale la pitilla córtale el hilo ahí se lo desafiné uno para desafinarle el millón a Tato hay que espelucarlo entonces claro cuando tú eres amigo de tus amigos pues tú siempre estás procurando que el bienestar de tu amigo entonces ser Rody se vuelve muy fácil hasta el momento en el que de verdad hay que solucionar cosas como tú me preguntabas que trascienden en un show entonces yo por ejemplo soy muy juicioso con el estado de los parches con el estado de los entorchados soy súper obsesivo con eso es lo primero que yo reviso en una batería como están los parches ahí apareció el querido amigo Tomás hay un montón de gente muy linda ahí conectada Jaime Jaime de León de Panamá encantador que nota entonces claro esto es lo primero que yo reviso porque yo tengo la claridad de que si se desafina un tom primero pues trabajo para un baterista que todos sabemos que es como de los papás de los pollitos entonces yo no me preocupo yo no me preocupo tanto por ese tom primero porque si la cosa es muy seria sé que Pablo va a poder solucionar en su en su acción en no usarlo si lo usa y descubre esa desafinación y ve que yo estoy en problema pues él lo puede corregir fácilmente mientras que un daño como esto sí puede hacer literalmente usted se quede sin redoblante entonces muchas veces yo procuro ver los detalles que sé que afectarían de verdad notablemente un show primero porque afecta la emocionalidad del baterista a ti te cambia la película y pasan varios compases en los que uno en vez de estar pensando en la canción está pensando en el problema y un drum tech básicamente es un solucionador de problemas ojo el ideal de un técnico cualquiera es verse notarse y sentirse lo menos posible me pasó con un baterista monstruoso absolutamente monstruoso que se convirtió en gran amigo por cosas de la vida ni él hablaba mi idioma ni yo el de él el idioma que teníamos en común yo lo hablo en un nivel muy escaso afortunadamente si a nivel de trabajo o sea yo me desenvuelvo con el inglés fácilmente a nivel laboral entonces nos hicimos amigos entre risas y chanzas porque nos costaba mucho la comunicación pero pero este es un sueco enorme básicamente es un vikingo como los de las películas y para él yo era la versión colombiana de un vikingo entonces él me decía el pequeño hombre de las de las cuevas de caveman y decía que yo era como un como era que decía pero si básicamente era un hombre primitivo como él que vivíamos de golpear cosas con palos y nos toteábamos de risa y nos hicimos grandes amigos el reto para mí era enorme era enorme enorme y la primera vez que fue arrancar el show la como la costumbre nuestra es estar o al lado o detrás de nuestro baterista y es la primera y única vez que lo vi me abrió los ojos y yo hijo de puta me van a matar que paso yo que hice o que dejé de hacerlo y me hizo señas de que me fuera pero muy bravo de que me fuera de que él no me quería a su lado claro yo no me quiere qué pasó aquí me sentí a un lado muy juicioso más regañado que un verraco arrancó el show de eso ese show está grabado y cada vez que veo esa imagen me toteo de risa porque de verdad yo quedé con una cara de regañado pues claro me regañó un man el doble de grande un vikingo enorme gigante que había sido muy amable hasta ahí pero era mi primer show con ellos y después me dijo Alejo perdóname pues por lo grosero que fui pero pero tú tú qué hacías ahí al lado mío y yo le dije no pues es mi labor yo soy tu tu drum tech me dijo no señor la labor suya se terminó cuando yo me senté en la batería de ahí para adelante era mi lugar un drum tech no tiene nada que estar haciendo en la batería si estamos en un show ya es oficio del baterista usted tuvo todo el día para estar sentado en mi batería entonces por eso le dije que se fuera a sentar allá y entendí que si mi trabajo está bien hecho el baterista no me va a necesitar sino para reírnos para sacarnos la lengua para tirarnos agua para disfrutar del show y para compartir esa emocionalidad de ese show realmente a nivel técnico yo no tengo nada que estar haciendo ahí absolutamente nada que estar haciendo ahí entonces digamos que fue como una primera lección muy muy poderosa para mí entonces yo procuro hacer el trabajo de Roddy con muchos oficios por eso porque después para empezar puedo disfrutar del baterista que admiro y que quiero profundamente puedo disfrutar de un show que afortunadamente como te digo pues al viajar con la provincia vamos a lugares preciosos escenarios muy lindos hacemos montajes muy tremendos y pues compartir con Pablo es una delicia y finalmente todos los que somos músicos sabemos que todos los días estamos aprendiendo todos los días somos alumnos y maestros y maestros el tiempo entonces entre mejor haga yo mi trabajo pues más chance voy a tener de estar en un masterclass con un maravilloso baterista con un escenario maravilloso y de conocer el instrumento yo por ejemplo no soy muy Yamaha he tenido unos contactos muy chéveres afortunadamente pero tuve unos muy desafortunados no con el instrumento sino como con la época de mi vida tuve unas épocas en mi vida como raras no tan chéveres en las que tuve mucho que ver con un par de Yamaha entonces no sé me quedó como como una tara muy boba cuando llegué a Pablo en vez de aburrirme y de y como de sentir ese malestar por saber que iba a trabajar con Yamaha para mí todo ese tipo de cosas se vuelven un reto ah listo no quería Yamaha listo papá bueno a girar por el mundo con una y no con una como nosotros las baterías se piden en el backline yo me encuentro con una Yamaha nueva en cada lugar a donde vamos entonces para mí es un constante aprender es un constante es un constante disfrutar entonces el Roddy se vuelve un buen Roddy para mí es como el que se vuelve en cosetas usted disfruta su amigo disfruta de su baterista disfruta de poder vivir la vida en un escenario que es de las cosas más maravillosas que a uno le puede pasar y al mismo tiempo puestas en el colegio o en la universidad como se quiera ver uno siempre está aprendiendo 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 y atender a los amigos es una cosa muy rica cuéntame te envía saludos desde Guatemala Carlangas Drums por supuesto mi querido Carlangas el querido Carlangas por ejemplo es una de esas personas que que mete el hombro seriamente por el mundo de la batería en Guatemala precioso batero gran amigo gran persona y una persona de verdad muy comprometida con nuestro instrumento a ver Yamaha Drums mira Yamaha hola esta es de las mejores preguntas esta es de las mejores preguntas de hecho esa conversación con la familia Yamaha yo creo que nos hemos encontrado dos o tres veces en que hemos coincidido y hemos tenido el chance de hablar de esto a ver esa pregunta la puedo contestar de varias maneras así puro a palo seco a mi me encantaría una una life amaría amaría tener la experiencia con una life más tiempo porque son baterías que tienen mucha profundidad tienen mucho cuerpo tienen mucho peso y las baterías de los 90 tienen unas características muy diferentes entonces claro mi experiencia en esa época era encontrarme con las Maple Custom las baterías con un sonido super pulido super fino pero siempre son tonalidades medias altas ok y yo siempre he sido medias bajas de hecho ojalá bajas muy bajas y ojalá bajas ultra bajas entonces a eso me refería claro yo en esa época tenía contacto con Power B Special que es una batería maravillosa con recording tristemente muy poquito y me tocaron muchas Maple Custom y yo aquí usaba tamas de toms largos entonces pues nunca encontraba mi sonido tuvimos unas conversaciones muy charras siempre con mis queridos amigos de la familia Yamaha y en la última temporada con Pablo nos topamos con las live que son realmente maravillosas y con el oak que es una madera que no que no era muy muy conocida que no era muy comercial y en la última década sobre todo ha ido metiéndose por todos lados y ya todas las marcas están trabajando con esa madera entonces digamos que en esa última época con Pablo me di a la tarea de devorarme el mundo Yamaha y me jodí pues porque ahora vivo loco de ganas de una oak loco de ganas de una oak pero como siempre he estado tan lejos pues nunca he tenido el chance de acercarme a mi familia Yamaha si el brother quiere saber que digo yo de Yamaha tengo para decir que es que hace parte de un pool de gente que está haciendo de verdad unas labores titánicas por nuestro mundo me parece que las marcas en Colombia tienen más dificultades que en la enorme mayoría de los otros países entonces me parece que quien se mete en este mundo de las marcas de los sponsors y demás si mi querida Dítolo es Roble correcto son básicamente un montón de valientes y eso me parece que es la familia Yamaha me parece además que la familia Yamaha ha tenido un ojo muy certero muy 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 certero con los artistas que ha buscado para que los acompañen en esta misión tiene unos bateristas de muchísimo nivel gente que se ha hecho a pulso igual que se hizo la familia Yamaha en Colombia y que además tiene unas capacidades musicales de locos enormes los bateristas Yamaha en Colombia son bastante notorios por eso porque son porque son gente que se hizo a pulso y son increíblemente buenos todos grandes maestros de la batería absolutamente todos entonces para la familia Yamaha un aplauso y un abrazo enorme y yo a ustedes los admiro también y siempre los sigo mi querido amigo una cosita dime bro nos dices ahorita que te llegas a cada tarima con una batería nueva cuando llegas a cada tarima con una batería nueva miras por ejemplo el entorchado miras como nos dicen estás siempre pendiente de esto del redoblante de los de los parches todo esto cuánto tiempo te toma colocar esa batería a punto esa afinación a punto voy a hacer bueno yo creo que en esta conversación voy a hacer voy a tener que contestar muchas preguntas con una sinceridad muy muy filuda a veces me demoro diez minutos y a veces me demoro dos horas y siento que no la logro que pasa las baterías cada vez que uno se encuentra con una batería diferente es como encontrarse con un carro diferente tú no sabes cómo ha sido tratado entonces uno no sabe si tiene un golpe en el chasis por ejemplo entonces a veces pasa de hecho curiosamente y esto ya no es por tirarle flores a la familia yamaha las yamaha son una de las baterías más estables y más concisas en cuanto a sonoridad pero hay marcas en las que llegas a montar la batería y te encuentras con que el bombo suena increíble si tú montas la batería te sientas en la silla plum patada wow este bombo suena increíble y te vas a los toms y no encuentras cómo darle peso por ningún lado yamaha es una batería muy estable en cuanto a esto entonces ese problema no lo tengo casi nunca pero yamaha es una batería sumamente sensible o sea eso es como tener una novia bacana inteligente y bonita además entonces es una combinación muy muy tremenda porque es muy sensible a la calidad de parches que tenga es muy sensible a las temperaturas muy sensible al espacio entonces me ha pasado que llegamos con mucho tiempo monto muy rápido todo lo que tengo que montar y llega el momento en el que me le puedo dedicar a la batería y me siento a la batería y suena realmente tan bien que lo único que hago es mandarme para los parches de abajo para lograr estabilizar la vibración en ellos y que sea uniforme todo la resonancia los armónicos como la relación entre cada uno de los tambores porque eso es eso es clave y quiero que nos enseñe Duque eso todo el mundo se preocupa por el parche de arriba vamos a comprar parches todo el mundo compra los padres todo el mundo compra los de arriba y los de abajo eso yo le digo hermano eso es como que usted se bañó y se puso el mismo pantaloncillo sucio esa es la esa es la esa es la mejor descripción que puedes haber dado porque es que de hecho un parche de arriba se resuelve con unas cosas bastante chifladas uno puede inventarse una curita cinta y ponérsela a un parche roto y puedes hacer que suene pero un parche de abajo roto literalmente desbarata completamente el sonido de una batería en su totalidad no solo el tambor que está en problemas porque la batería básicamente es la combinación de muchos instrumentos cada uno de esos tambores es un instrumento en sí es una entidad entonces la problemática para mí siempre surge cuando uno no la trata como un todo para tratarlo como un todo yo necesito que entre ellos se hagan amigos como digo yo yo necesito que el ton D10 sea amigo del D12 que el D12 es el D13 que el D13 es el D16 y así sucesivamente entonces yo lo primero que hago es golpear la batería para ver cómo se relacionan ellos me voy para los parches de abajo trato de equilibrar la baña por otro motivo y tengo que confesarlo a mí las técnicas que más me han funcionado es la técnica de la antitécnica yo soy repunqueto en esa instancia porque yo puedo haber tenido todo el día de estar con la batería de haber montado las percusiones de haber trabajado en el tema de las luces de las medidas de las sobretarimas tenemos el escenario perfecto y precioso y Pablo viene de algún momento no sé viene de un momento tenso o viene cansado porque acaba de llegar de viaje entonces él viene con otra sensibilidad diferente a la mía para mí puede estar sonando increíblemente bien y Pablo puede traer otra sensibilidad cuando la oye entonces yo siempre dejo un rango de forma que el baterista se sienta cómodo mi primera labor tengo que confesarlo es con el ingeniero de sonido porque por más que yo haga feliz a mi baterista si el ingeniero de sonido no tiene lo que necesita el show va a quedar comprometido entonces de hecho muchas veces me toca hablar con los bateros para mediar bueno está bien yo sé que tú sientes que el tom de 12 está un poco alto para lo normal que tú usas pero en este espacio con este tipo de microfonería funcionó maravilloso como está si el batero me dice uy Alejo pero no a mí no me gusta como suena brother muévalo usted es el artista pero normalmente como es como es un trabajo mancomunado normalmente los bateros afortunadamente confían en mí porque todos estamos buscando es el resultado del show es como salga el show y para eso necesitamos que el ingeniero esté contento con el resultado entonces cuando yo estabilizo los parches de abajo sé que las resonancias están parejas sé que los módicos están parejos que los overtones están parejos que no hay peleas entre ellos ahí sí me voy para los parches de arriba los parches de arriba siempre los afino dependiendo del tipo de parche tristemente uno no siempre se encuentra con los parches que pide con Pablo de hecho yo viajo con un set completo de parches para Pablo parches que hemos conversado al respecto de su sonoridad de su respuesta a la mano a la expresión y que tenga que ver con la música que está tocando entonces decimos cuáles eran y yo me llevo esos parches en muchas ocasiones yo prefiero sacrificar tiempo de otras cosas para cambiar los parches del todo y ponerle a Pablo sus parches y hay muchas ocasiones en las que incluso yo mismo me sacrifico porque yo sufro con estas cosas yo mismo me sacrifico y no uso el tiempo para cambiar esos parches porque sé que los parches que tienen los puedo hacer sonar bien en ese espacio entonces ahí es donde todas las técnicas valen huevo yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es sentarse y oír el instrumento y el instrumento es como si te hablaran es como si te dijeran todo bro el cámbiame de parches que no tengo como sonar como usted necesita y hay otros que le dicen a uno no me vas a cambiar no todo bien que yo aguanto y yo sueno chévere y tal y nos pasó de hecho nosotros dimos conciertos que hicimos una experiencia muy loca y es que me confirmaron el contra rider yo me fui muy tranquilo pero era una isla bastante lejana la única forma de solucionar era con cuatro islas que hay alrededor o sea la solución no iba a llegar ni en 15 ni en 20 ni en media hora ni en una hora estábamos muy apretados de tiempo estábamos muy muy cansados estábamos muy toteados y cuando yo llego al lugar de noche a revisar me encuentro con que la batería que habían puesto era una Yamaha de recording de los ochentas la cosa más preciosa del mundo se nota que toda la vida la amaron porque estaba en un estado maravilloso pero ninguna de las medidas era ninguna ni los parches tampoco sonaba bastante raro y yo me preocupo un montón porque vuelve y juega mi interés siempre es que el artista esté lo más cómodo y lo más contento posible pensé inmediatamente en el ingeniero que era lo que le iba a pasar al ingeniero al encontrar eso y dije no necesitamos resolver la solución terminó siendo un híbrido de dos baterías muy diferentes entre una Yamaha y una Tama monté una batería para Pablo obviamente cruzando los dedos primero que a Pablo le gustara y que se sintiera cómodo con lo que estaba encontrando y segundo que le funcionara el ingeniero entonces si yo hubiera tomado una mala decisión si Pablo se encabrona y no toca cómodo si lo que le llega al ingeniero no es lo que él necesita yo sé que hubiera podido afectar de pésima manera el show entonces fíjate que hay detalles muy pendejos o sea yo no tengo que hacer nada dramático sino normalmente es dejar de hacer algo dramático para tirarme un show si yo no hubiera tomado esas decisiones tan suicidas pero con tanta conciencia y con tanta responsabilidad posiblemente me hubiera tirado el show Pablo sí la miró como raro y me dijo no puede ser eso es un tontal y esto es un tontal y yo Pablito sí pero funcionó bien sonó una nota Pablín siéntate pero por pulso y el ingeniero me dijo que si todo suena una chimba y se hizo el show y salió muy muy bacano muy muy bacano han dicho varias veces lo que me preocupa también lo que el ingeniero me cita o sea me preocupan dos cosas la tranquilidad de Pablo que ahí está exaltándote él te adora y yo a él y yo a él profundamente y segundo te preocupa mucho entregarle al ingeniero de sonido algo muy fácil de digerir para él ¿qué es eso? ¿qué es entregarle algo al ingeniero? cuéntanos de esa parte ya es lograr un sonido coherente con la música y con y con el equipo que usa el ingeniero el equipo que usa el ingeniero uno lo nota muy rápidamente viendo qué tipo de microfonería es la que él quiere usar cuáles son las distancias los ángulos que maneja a la hora de microfonear cuál es la relación suya sonora con los tambores y con los platillos yo empiezo a ver todo esto y para mí es como hacer una lectura del ingeniero es como si lo pudiera escanear yo ya sé que si él pone tal micrófono y lo pone a tal distancia y a tal altura y con tal ángulo es porque le gusta tener mucha resonancia en un tambor o si lo pone de X o Y manera diferente quiere no tener ningún tipo de resonancia con el tambor cuando un ingeniero me habla a mí de parches yo ya sé que es necio yo ya sé que el mal le gusta no le gusta el parche ambasador porque genera medios altos a la lata y le cuesta mucho controlar los armónicos yo ya sé que si me piden pinques porque son muy largos si se vuelve se vuelve muy larga la resonancia y ellos lo que necesitas más es lograr el impacto de la vaqueta del batero entonces normalmente suelen preferir a meterle compresor a meterle compresor esa vaina claro entonces si yo como técnico entiendo y leo bien a mi ingeniero le voy a ahorrar un montón de trabajo lo que digamos en un estudio sería postproducción si yo trabajo bien una batería en un estudio de grabación normalmente los ingenieros abren la batería y se vuelve a poner un tricito de compresión aquí un poquito de reverba aquí abrir un poquito el ángulo de los overheads aquí y no tienen más que hacer porque tienen una buena batería con un gran sonido un buen batero un buen instrumento lo hace todo cuando un ingeniero tiene que trabajar mucho en postproducción es porque la labor mía no quedó tan bien hecha entonces cuando yo le mando un instrumento bien trabajado al ingeniero el ingeniero con Pablo se demora cinco minutos entre cinco y diez minutos nunca se ha demorado más con Pablo porque encuentro una batería trabajada muy bien porque encuentra un súper batero y un súper instrumento entonces realmente ellos abren la batería la adaptan al lugar hacen dos o tres ajustes y ya quedan dichosos y eso hace que se agilice mucho más todo el trabajo y que el resultado sea mucho mejor oye pero entonces tu trabajo es complejo o sea tienes que saber de micrófonos tienes que saber hasta de cableado tienes que saber alturas tienes que saber física porque es física prácticamente ahora sobre eso también cuando te encuentras las diferentes alturas de una tarifa eso también cambia el sonido a mí por ejemplo eso eso ha sido un reto muy grande trabajando con la provincia a ver el primer reto para mí de hecho cuando entré tengo que tengo que confesarlo fue la disposición en la que usa Pablo la batería Pablo es un baterista de hard rock para mí de los grandes bateristas de rock que ha visto nacer Colombia la disposición de Pablo con su batería nunca cambió a pesar de su de su incursión con el con el folclor nacional con como con tantas vertientes que entraron en los principios de la provincia que venían del rock clásico del jazz de la música latinoamericana del folclor colombiano con todo con Iván con Teto con toda esta película Pablo el sonido de Pablo fue lo que logró para mí que la provincia fuera realmente la primera gran banda de fusión que tuvimos en Colombia la primera banda que exploró el sonido colombiano desde desde muy adentro porque digamos que la diferencia con el papá de los pollitos que es Einar Scaf es que Einar es un baterista de jazz Pablo es un baterista de rock entonces Pablo no cambió la disposición de su batería el golpe de Pablo es macizo como el de la madera misma entonces me di cuenta que yo mismo me estaba complicando porque todo esto que te he hablado se me desbarató porque me senté en la batería y solamente la altura y la inclinación del redoblante de Pablo es exactamente contraria a la mía yo pongo el redoblante o plano o inclinado como los yaceros hacia adelante el redoblante de Pablo siempre está en esta disposición que era realmente la posición de los bateristas de hard rock entonces claro cuando yo trataba de hacer la prueba de sonido me empezaba a doler la muñeca y caí en cuenta de una cosa en la cual uno a veces uno a veces no es consciente y es que cuando yo hago el soundcheck con el ingeniero esperando a que venga la banda a hacer la prueba de sonido yo no puedo pretender que ese ingeniero monte el sonido basado en mí sino en mi baterista entonces yo en esa medida tuve inmediatamente que aprender a tocar un poquito como Pablo Bernal tenía que darme cuenta cómo golpeaba a Pablo a qué altura ponía su silla cuál era la inclinación digamos la apertura de sus rodillas que hacía que él tuviera acceso al redoblante aprender un montón de cosas del mundo de Pablo para tratar de generar el sonido de Pablo en ese tambor y que el ingeniero me mezclara a mí como si yo fuera Pablo y que al Pablo sentarse el ingeniero no tenga que volver a mover todo porque le cambió el sonido y eso pasa un montón eso pasa por ejemplo en muchos los festivales grandes roca el parque no sé yo pruebo la batería y pues yo vengo de una raíz muy potente muy pesada tengo una mano dura golpeo con la baqueta al revés muchas cosas entonces claro yo seteaba las baterías y después esa mierda no sonaba y yo decía pero hijo de puta que hice mal y los ingenieros me decían duquesito es que usted viene y toda la consola yo la tengo seteada para usted si yo he don batero que es 10 años menos que pesa 40 kilos menos y que toca pues ultra pop pues obviamente ese mal no le va a sonar y lo que yo recibo no es ni el 10% de lo que usted me dejó entonces gran error mío sería siempre emocionarme dándole dándole garrote a la batería porque qué dicha y me puta oírla amplificada en un estadio y tal y descuidar el sonido del artista realmente entonces mi relación con los ingenieros cada vez se ha vuelto más estrecha y mi relación con los bateristas más íntimo porque hablamos de cosas mucho más profundas no es simplemente cargarle cosas recogerle palos cuando se le caen va muchísimo más allá de hecho yo aprendí gracias a mis a mis dolores y gracias a mis limitaciones y a mis dificultades que era lo que las generaba entonces cuando yo veo cuando yo veo que un batero por ejemplo se está cansando desde la cuarta canción y le falta hora y media por tocar inmediatamente en mi cabeza empieza a pasar la pregunta de qué pasa por qué se cansa la cuarta canción qué está pasando bueno o viene de un encuentro con su esposa o viene de la clínica de una gastroenteritis la verraca o el batero tiene gripa o no durmió nada noche porque se enfarró o la altura del reoblante no es la que es o la distancia que tiene del pedal no es la que es o puse los platillos mucho más altos entonces este movimiento de ir y venir hace que toda su musculatura le esté generando más le está pidiendo más oxígeno en la sangre más más sangre para los músculos y empieza toda una cosa como como se podría decir como si fuera un kinesiólogo de un equipo de fútbol los kinesiólogos en los equipos de fútbol se dan cuenta según cómo frenan cómo manejan el balón tal si deben usar taches de aluminio si deben ser nueve taches o taches del caucho o taches altos con los bateristas pasa exactamente lo mismo cuando un baterista no está a la distancia que es cuando un baterista con los amigos Yamaha me están poniendo en evidencia bastante seriamente ahorita cuento la historia del bombo de romper bombos con la pata nunca lo he vuelto a hacer bueno si lo hice una vez pero con la derecha entonces claro yo me empecé a dar cuenta que todos esos detalles influían demasiado en el show y yo procuro corregir ese tipo de cosas mucho antes de que el batero llegue entonces yo por ejemplo sé que si a mí me ponen una silla que no baja lo suficiente yo sé que Pablo no va a estar cómodo su pegada en el redoblante va a cambiar un montón por ende va a estar incómodo con la distancia que tiene con los platillos y eso se va sumando y básicamente Pablo va a tener un show horrible porque él se va a sentir terrible entonces antes de que Pablo llegue yo peleo y hago traer seis sillas de batería si es el caso para lograr la silla que baja a la altura a la que Pablo yo sé que va a estar cómodo y va a poder realizar todo el show de buena manera con Pablo nos pasó nos dimos cuenta que que en algún momento que empezó a tener molestias en las muñecas nos dimos cuenta que era que estaba arrancando el show con un calibre muy pesado de baqueta entonces entonces se vuelve como si tú arrancaras al revés arrancas con el acelerador a fondo y pues obviamente va disminuyendo la cosa y la angustia que a uno le genera eso hace que uno comprima más la baqueta de la cuenta y lo hace hacer unas presiones que no son normales genera una tensión exactamente entonces hay como un montón de detalles que empieza uno a tener a ver que que digo y mi querido Malandrius otro monstruo oye oye lo que dice el Malandrius que también tiene una pegada ese hombre hermano que si te ha pasado que tú como técnico viera un baterista y decir yo puedo tocar mejor ese tema ay claro que sí claro que sí ay 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 ese baterista está quemado pasa 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 de hecho yo mismo me he sentido así a veces tocando me voy a bajar y voy a subir a este mal con el metal por ejemplo me pasó no hace mucho yo por mis por mis como por mis dificultades clínicas ya tristemente tengo unas lesiones ya muy profundas de muchos años que me joden para cosas me di cuenta que perdí mucha velocidad por ejemplo mucha 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 velocidad y que empecé a buscar en la cara en la cara claro gracias a que tengo las dos rodillas rotas y los dos tobillos rotos empecé a tratar de pelicularme más por la precisión del golpe y por la estabilidad del sonido de ese golpe por golpear el bombo lo más preciso que fuera y lo más parejo durante toda la canción más que pelicularme en la velocidad ya era una realidad que mis rodillas no iban a volver a ser lo mismo entonces pues cambié mi estrategia cuando reactivé mi banda de metal después de 22 años y fue madre llegó un punto en el que yo dije me voy a morir me voy a morir aquí sentado ya no tengo ya no tengo oxígeno y es porque estaba tratando de recrear la pegada de un doble bombo de un pelado de 20 años que tiene toda la energía y que está arrancando y que no tiene no le duele ni media muela siquiera entonces pues me tuve que relajar pero la verdad si me hubiera encantado tener un buen que fuera mejor batero que yo para poderlo sentar en la batería y yo irme a soñar y tomarme un par de chorras mira lo que te preguntan ahí Duque cuando eres tú el baterista ¿qué elementos crees clave para sentirte cómodo con el bajista? yo creo que yo creo que como que la base de la comodidad es parte de la amistad y de la compinchería y de la admiración del uno por el otro cuando uno no admira mucho a su bajista tiene que quererlo si uno tampoco lo quiere tiene que querer mucho el proyecto en el que está si uno tampoco quiere mucho el proyecto en el que está tiene que tiene que ser muy juicioso con su trabajo y tratar de hacer lo mejor posible incluso empujar al bajista para que se ponga la par de uno y lograr un muy buen show pero yo creo que es ser amigo del amigo yo insisto mucho en eso cuando uno es amigo del amigo se quita el ego y cuando uno se quita el ego aprende a disfrutar las virtudes del otro y aprende a como hacer el co-equipero de las carencias del otro también entonces uno como batero puede ayudar mucho en ese caso a un bajista que tiene ciertas carencias y exigirle sus fortalezas para que se sumen a lo de uno y se vuelva una complicidad entonces yo por ejemplo tampoco creo en las relaciones del mejor baterista con el mejor bajista hay infinidad de casos muy exitosos en que incluso ninguno de los dos no son tan virtuosos como instrumentistas pero tienen la mayor virtud de todas que es la compinchería hacer música hace música ese es el resumen de todo si tú y yo somos felices haciendo música juntos con seguridad nos va a sonar más bonito que si tú eres el puto hacer una cosa y yo también y nos sentamos a tocar juntos querer hacer música juntos y disfrutar del otro y esa compinchería es imbatible es infalible entonces yo siempre sí o sea yo nunca estoy pensando si este es bueno o es malo o malica no es que me tocó un mal terrible o es que yo soy mucho mejor que el resto yo lo que busco es tratar de sentirme cómodo y feliz tocando con quien esté tocando y si lo que yo oigo me parece lindo inmediatamente sé que va a sonar bien y me voy tranquilo y me voy de frente para adelante ahí por ejemplo hay un bajista gran bajista que me entiende que pone con pinche el viejo útil cuando uno es con pinche de sus amigos marica suena muy bacano suena muy chévere uno no necesita ser un gran monstruo sino más muy bacano y muy amigo de sus amigos y eso se nota eso se oye claro Duque cuéntanos una anécdota de un toque donde tú saliste así diciendo pues puta por fin se acabó esta vaina estaba en un bar muy caluroso yo siempre digo que además es de los lugares en los que a mí más me gusta tocar este ya me tocó no hace mucho ya muy ya grande todos saben pues que fumo bebo como dice la canción entonces inmediatamente entré y dije marica el calor va a estar serio empezó a sudar el techo cuando me cayó la primera gota del techo me emocioné porque es lo que a mí más me gusta pero me preocupé porque hijo de madre cuánto me falta cuántas canciones faltan 16 canciones hijo de puta no me va a llegar el oxígeno cuando faltaban cuatro canciones lo único que yo pensaba además el bar era un chorizo clásico lugares donde tocamos los rockers que uno entra y el escenario está al fondo la mierda tres cuadras y un momento yo dije bueno qué opciones tengo qué canción sigue no pues volteo esta para acá que esta tiene una introducción larga salgo corriendo hasta afuera tomo aire y me regreso y termino el concierto cuando vi la distancia yo por dentro dije no marica usted no la va a lograr bueno para pensar usted es un cucho todo chueco para salir entre ese gentío marica usted no la va a lograr y la única opción que tuve fue al lado al lado de la tarima de hecho no me acuerdo ni siquiera por qué montaron tarima pues no cabía nada con el techo acá pero cuando vi a mi mano izquierda estaban los baños el baño de hombres clásico orinar de estadio el baño de chicas cerrado para que los manes no se metieran a orinarles el baño a las chicas entonces hice llamar al dueño del bar y le pedí el favor de que se parara en la puerta del baño de las chicas y lo tuviera abierto me bajé de la batería porque claro pensé como un sobreviviente como cuando se inundan los barcos que se voltea una lancha uno lo que tiene que hacer es buscar ese espacio en el que quedó aire y que todavía no tiene agua yo dije marica dentro de ese baño hay oxígeno y me bajé a capturar el oxígeno del baño de mujeres mientras el toque seguía porque me iba a desmayar pues tomé aire dentro de ese baño me volví a subir terminé el concierto y me tocó salir literalmente a vomitar no tenía oxígeno casi me muero esa fue terrible esa fue terrible para la próxima hay que buscar un endorser de botella de oxígeno para el núcleo yo lo tengo clarísimo quiero uno el primero que quiero es de tena quiero tena quiero corega quiero cicatricure y bueno ya creo que voy a meter en la lista del palacio al cielo y uno muy chistoso yo fíjate que uno muy chistoso en el que estábamos tan contentos todo estaba saliendo tan bien sonaba tan increíble todos sentíamos que estaba o sea yo me sentía Dave Lombardo el deslayer y fue puta eso sonaba una chimba que felicidad tan berraca no me di cuenta hacíamos conciertos muy largos me pasé de tragos yo no todos todos manager banda técnicos todo el mundo estaba muy extasiado cuando se acabó el concierto que ya bueno listo bravo sí que nota me di cuenta que no me podía bajar de la batería o sea sentí vértigo como si estuviera un edificio de 200 pisos y y existen por eso eso fue en México y por eso todavía hay gente que me escribe y se caga la risa de esa vez la única forma de bajarme fue sentado así en las nalguitas rebotando escalón por escalón hasta llegar abajo del escenario me acuerdo que me dio mucha vergüenza era un show enorme había muchísima gente y me dio mucha mucha vergüenza oye Duque preguntan por ahí que qué recomiendan de in-ears para bateristas chanfle esa pregunta esa pregunta no es fácil tengo una experiencia con el mismísimo Pablo también yo creo que yo creo que ese tipo de recomendaciones casi nunca funcionan porque solamente la experiencia es la que te dice estás bien o no estás bien yo por ejemplo puedo recomendarte lo más básico es un in-ears de tres vías para que tengas altos medios y bajos que es lo más lógico pero resulta que tú tienes un oído que tiene menor capacidad que el otro para oír van a haber frecuencias que no te van a entrar hay gente por ejemplo hay ingenieros que te dirían no pues obviamente uno de cinco vías o una cosa súper sofisticada que la mayoría de veces son frecuencias que solamente nota un ingeniero que estudia ingeniería hace 15 años un baterista no alcanza a notarla porque tiene el ruido de los amplificadores de subs de un montón de cosas yo particularmente recomiendo siempre arrancar con cosas básicas convencionales comunes y corrientes porque en ese arrancar con una cosa común y corriente es cuando uno empieza a encontrar qué características te hacen falta entonces tú dices marica no a mí me hacen falta bajos entonces tú empiezas a buscar unos ingenieros que tengan esa característica específica yo particularmente por mi gusto personal te diría no hombre unos que tienen un bajo increíble píllate cómprate estos y resulta que tú tocas jazz entonces son todas las frecuencias de un contrabajo y las notas graves de un piano llenándote todo el espectro y hay tres compases de cada diez en que vas a estar súper confuso y no vas a entender nada Duque podemos rondirnos un ratito más se va a cortar esto Instagram es lo que tú quieras vamos a ver un ratito más mis queridos qué gusto saludarlos de nuevo ahí está la gente al pie del cañón oye Duque de verdad esto que estamos hablando de tanto detalle porque mira que como comenzó esta industria el cargador el que cargaba lleva me trae pero tú llevas la cuestión a otro nivel o sea tú llevas la cuestión a un nivel extremadamente profesional que debería debería digamos que estudiarse como tal o sea estudiamos música estudiamos armonía estudiamos pero hermano ¿quién estudia la capacidad física del instrumento como tal? ¿por qué necesitarme de tal forma como generar un sonido desde la parte física ¿no? porque digamos vamos a hablar de dos cosas bueno ahorita ahora que terminemos de hablar de los in-eams primero que estábamos hablando vamos a hablar de la capacidad física o sea tu cuerpo comparado al de Pablo Bernal que son dos cosas diferentes Juanes ¿cómo estás por ahí Juanes? ¿batería? otro monstruo Cristian Bolaños otro monstruo cuéntanos tú que primero que todo estábamos hablando de los in-ears terminemos el temita de los in-ears que pues nos dicen que es algo delicado porque también cada oído es un cuento diferente o sea lo que te guste a ti de pronto no me gusta a mí entonces comenzar por lo básico es lo que nos estabas diciendo yo yo siempre yo siempre opto por por arrancar con lo básico para tu poder adecuarte y adaptarte a ti mismo y esa es la forma de aprender a conocerse qué es lo que a mí me gusta qué es lo que yo necesito qué es lo que me favorece y qué es lo que me desfavorece a mí por ejemplo me pasó que con lo que más cómodo me sentí fue con los más básicos de Shure los dos quince de toda la vida me funcionan perfecto me funcionan increíble oigo súper bien si necesito un poquito más de bajos lo que hago es que me saco uno de los tapones un poquito para tener más referencia del ambiente de la batería y ya y no tengo que molestar a mi ingeniero cuando he usado auriculares con muchas vías siempre hay frecuencias que se me enredan y se me confunden y entonces cada vez que lo noto me desconcentra y ya sé que hubo un compás que disfruté menos gracias a que estaba pensando más que lo que estaba sintiendo y eso no me gustó entonces yo arranco siempre con lo básico no es fácil el tema de los Cinears y me pasó una cosa muy loca y es que en algún momento dije listo ya sé que quiero y apareció la primera marca nacional personaje muy chévere conversamos y nos caímos re bien y bueno muy bien tal cual tal cual mi querido malandra entre más vías más en zorre entre más cosas más problemas entre más microfonería más en gallete entre más pero lo que me pasó con él es que me dijo Alejito el ideal es unos Cinears a medida sacó los moldes yo me impacté mucho porque me sacó los moldes en cinco minutos y yo no marica mis Cinears los hizo a medida uff fue puta el color que yo quiero no marica personalizados que cosa más chimba muy bien me me fui con mis Cinears muy feliz al no mucho tiempo después me hicieron un tratamiento terrible en la boca tuve un problema enorme y me tuvieron que hacer injertos de hueso o sea esto fue una cosa terrible es una carnicería salvaje cuando pasó toda la pesadilla yo me senté en mi batería normal ya sin pesadilla ya el duque todo feliz otra vez me fui a meter mis Cinears y había uno de ellos que nunca entró y nunca volvió a entrar todo lo que sucedió en la mandíbula afectó claro mandíbulas todo ese tipo de modificaciones la mordida y etcétera etcétera hizo que cambiara la forma del oído y no me volvió a entrar uno de los Cinears entonces otra lección el oído es una cosa muy seria muy 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 seria que por muchas generaciones pero hablando de algo digamos por salud es recomendable estudiar con lo de Mía no es estudiable es recomendable en las bandas que empiecen a usar esta herramienta como por salud o no lo ves tú así como de tal forma mi teoría es que sí mi teoría es que sí y ya voy a contestar por qué cuando uno no cuando uno no se adapta a los Cinears sino que cada vez que va a tocar en vivo recibe los Cinears y no ha trabajado con ellos hay un desconocimiento tácito en la relación con los Cinears entonces claro uno siempre está esperando el volumen y la presión de un drum fill y uno lo primero que supone es cómo hago para que me entre todo esto entre estos Cinears entonces uno sobrecarga los Cinears la mayoría de las veces pone mucho bombo pone mucho bajo empieza a poner mucho 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 y llega un punto donde saturas el oído cuando uno tiene chance de trabajar con los Cinears desde los ensayos uno aprende a dominar esas necesidades y a poner simplemente lo que necesita y cuando ya está cómodo deja de joder y deja de pedir cuando un cuando un baterista está pidiendo muchas cosas muchos cambios en el oído yo insisto en que cada vez está complicando más el tema de frecuencias dentro del oído y llega un punto donde uno ya ni siquiera entiende qué es lo que está pidiendo ya no entiende si se lo están dando o no y ya no sabe si le conviene lo que le están dando o no como el mojacho todo lo que suena suena igual sí básicamente sí pero uno tiene expuesto el oído a una cantidad de volumen y de sonoridades que no eran necesarias y hay más afectación en el oído así que si hubiera venido trabajando con él luke tú recuerdas esa época donde te colocaban esa JBL de tres vías al lado de la batería sigue pasando sigue pasando y ojo hay momentos en los que yo las extraño que me pongan que me pongan una cuña cualquiera por ahí cerquita y ya no más me pasó de hecho no hace no hace mucho hice un show en Tunja con una empresa nueva que nació en Tunja maravillosa que se llama Boyacá Streaming súper equipo súper atención muy preparado todo el mundo súper chévere el ingeniero etcétera etcétera y yo les decía muchachos es mucho quiten 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 pero ellos insistían como en brindar una súper un súper soporte entonces no y nias y las cosas y yo no sé qué yo insistí mucho que no entonces yo fui el único que no los quiso usar era era tan bonito lo que sonaba que si yo me hubiera puesto a pedir lo que necesitaba hubiera contaminado la mezcla terriblemente y me di cuenta que había sido un error mío porque no lo tuve en cuenta a la hora de hacer el setting del lugar todo el mundo se puso in ears yo no quise porque oía re lindo con lo que había pero cuando se montó la banda completa me hacía falta un poquito de bombo me hacía falta un poquito de bajo y me dio pena pedirlo porque iba a contaminar todo el trabajo que ya se había hecho y me tocó cerrar el pico y aguantarme y toqué con carencias y volví a pensar tan burro marica o sea uno lo que hace es sentarse coger todas las opciones que tiene probarlas y decidirse estando seguro de que fue lo que probó y de que lo para para saber que era lo que necesita a ver que pregunta el querido Juan la mezcla salude a Giuseppe República Dominicana que entró por ahí ¿qué recomiendas para la mezcla de monitores en batería? lo más simple y necesario yo creo que sí yo creo que lo más simple y necesario sí yo soy muy amigo de sacarme de no meterme completamente los cines para tener sonido ambiente esa es como mi primera sensación y mi primera recomendación porque en esa medida uno pide menos al pedir menos hay menos afectación en el oído hay menos complique a la hora de hacer una mezcla para el ingeniero y uno tiene un sonido natural de su instrumento y lo balancea con las necesidades que tiene entonces si uno digamos está tocando para un solista pues evidentemente lo que mejor tiene que oír es al solista la mezcla de batería yo suelo hacer eso yo me saco un poquito y veo si entre si entre la relación que hay entre el audio del ambiente de mi batería y eso que yo pedí es necesario pido algo más si no es necesario la dejo tranquilita y me relajo me ha pasado por ejemplo en conciertos muy grandes en los que no tengo que pedir nada está en el volumen al que están los amplificadores que yo lo que hago es modificar mi stage plot entonces por ejemplo hay una banda con la que toco que los dos guitarristas todo el tiempo están casi a tope entonces yo en vez de pelear con esa situación ya sé que son burros viejos igual que yo llevan toda la vida en esas están medio sordos y así es que sienten su 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 como como lo que les genera la expresividad y la cosa yo para qué me voy a poner a pelear con que ellos se bajen yo lo que hago es que pido bastante menos y modifiquen el stage plot para yo estar cerquita de los amplificadores entonces digamos en la era gloriosa del rock en la era gloriosa del punk la era gloriosa del reggae siempre estaba la sobretarima de batería y el amplificador de abajo exactamente al lado ahora la tendencia es a poner los amplificadores al frente de la sobretarima en esa época estaban al lado del baterista o sea al lado de mi oreja estaba el amplificador de bajo y de mi otra oreja estaba el amplificador de guitarra toda la como lo vemos como lo vemos en las grandes tarimas con keys y como lo vemos en las grandes tarimas están así esos encamparates armados todos todos ACDC Van Halen todos claro uno ve la gran pared de Marshall y dice no es que estos están oyendo una pared de Marshall pura mierda están oyendo el amplificador que tienen al lado el resto todo es pantalla entonces yo yo procuro cuando toco con mis bandas tratar de que el sonido del escenario sea lo más natural posible o sea tratar de recrear el sonido de una sala de ensayo donde uno se siente cómodo y poner eso en un escenario grande y amplificar eso la otra fórmula siento que siempre se convierte en un video entonces de hecho hoy en día uno normalmente ve las baterías encerradas en una jaula hay hay músicas que no lo voy a negar hay músicas a las que les convienen un 300% esas jaulas y hay muchas veces en las que yo digo pero pero un momentico por qué por qué por tantos años tantos bateristas legendarios los hemos visto y aprendimos de ellos sin estar enjaulados porque ahora resulta que no se puede hacer sonar esa banda si no es enjaulando al baterista y esas preguntas todavía me las saco hay ingenieros que se obsesionaron con con aislar al baterista para evitar que el platillo se meta en el micrófono del coro y en el yo no sé quién y se volvió como un freak entre eso y los famosísimos waves y demás fórmulas que existen hoy en día lo que decía ahorita mi querido malandrios entre más cosas más sensor yo muchas veces si yo muchas veces creo que no es necesario si el batero tiene una muy buena pegada y es muy estable y se comunica muy bien con sus compañeros y lo único que tiene que hacer es amplificar eso si hay muchos instrumentos si hay muchos instrumentos muy variables variables me refiero a instrumentos que proyectan mucho y otros que no proyectan nada unos que en sí por sí mismos tienen mucho volumen y otros que tienen un volumen muy muy escaso pues claro que limpiar la mezcla para un ingeniero es definitivo pero eso no pasa en todos los casos y yo siento que hoy en día están muy obsesionados con eso y lo otro es la cantidad de micrófonos se volvió una obsesión con los años en la microfonería cercana uno cada vez ve que pasa una cosita y le ponen un micrófono le ponen otro playito y le ponen otro micrófono y todo el tiempo están llenando y llenando y llenando Claudio Espinel maravilloso técnico nacional gran amigo músico también ahorita recordó cuando ponía los 421 por debajo de los drums básicamente eso es un sonido de caneca y uno oye los grandes discos de la historia del hard rock y eran así los grandes discos de la historia del reggae y eran así las microfonerías por ejemplo de John Bonham John Bonham básicamente lo que realmente usaba eran sus micrófonos de ambiente en los estudios los famosísimos rooms era el micrófono que realmente más usaba de hecho el micrófono de bombo que más usaba era el que le ponía el golpeador o sea en el pattern en el parche que uno golpea ni siquiera en el resonante eran bombos sin hueco afuera o sea sin compresión y sonaban pues son las bases de todo lo que hacemos entonces lo mismo me pasa con la microfonería cuando lo hago yo para mí arranco con la menor cantidad de micrófonos posible y voy sumando micrófonos si el ingeniero me dice claro Alejo Arica está quedándose muy colgado el hi-hat ah listo microfonemos el hi-hat pero yo por ejemplo no microfoneo el hi-hat yo soy necesísimo con la posición de mis overheads para lograr un sonido de una batería estéreo o monofónica como yo quiera dependiendo de lo que yo vaya a tocar o sea dependiendo de lo que voy a tocar sé qué tipo de baqueta voy a usar qué tipo de parche qué tipo de tambor y micrófoneo en base a eso en los últimos años salgo con tres micrófonos máximo cuatro micrófonos y me funciona increíble y la batería ¿cuántas piezas? ¿qué configuración para trabajar tres micrófonos? cualquiera cualquiera la posición es la posición es que pareciera mentira hay una posición que es infalible y cuando yo la vi la primera vez vi las figuras leí investigué la vaina y yo decía marica esto no puede ser pero cómo puede haber tantos o sea tanta gente equivocada por tantos años hay que probarla no lo podía creer un micrófono detrás de mi hombro derecho yo soy baterista derecho entonces claro tengo mi hi-hat mi red tom 1 tom 2 tom 3 crash 1 yo uso normalmente uso dos crashes china ride hi-hat a veces uso dos chinas pero mi batería normalmente está muy abierta hacia mi mano derecha porque uso medidas grandes entonces uso 14 o 13 al frente 16, 18 a mi mano derecha entonces mi batería se abre mucho a la derecha y normalmente uso ride de 24 crash de 22 y china de 20 o sea muy abierto hacia mi mano derecha entonces lo primero que yo pensaba es ese micrófono debería estar lejano a mí para que capture todo esto no puede estar detrás de mi hombro para empezar yo voy a tapar el micrófono pues resulta que la técnica es exactamente esa el propio baterista el propio baterista corta unas frecuencias que hace que el ingeniero no solo no tenga problemas sino que oye la batería con una naturalidad que no lo generan los overheads convencionales un overheads convencional es esto o es esto o es el XY que es básicamente una microfonería cruzada ¿y qué micrófono es ese? ¿y qué micrófono es ese que colocas encima de tu hombro? uno de los overheads ¿como puede servir un SM57? me ha funcionado con 57, es con 58, es con PGM, ha funcionado con microfonería barata y con microfonería elegantísima es infalible es infalible es el sonido natural de la batería o sea, esos micrófonos claro, es equidistante del centro del redoblante hacia arriba y debe ser equidistante la distancia hacia ese micrófono al que me refiero uno pone esos dos micrófonos y pone el micrófono del bombo tal y cuando oyes la batería es el sonido más natural del instrumento que yo he oído en la medida en la que lo empiezas a mover empieza a salir más el ton de piso empieza a salir más el crash que tienes sentado al micrófono con esos micrófonos hay una ley con la que yo soy muy, muy estricto que es una cosa en la que uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno pone un platillo y pone un micrófono bajito a ver si soy capaz de hacer esta mano la chimba, soy baterista, tengo que ser capaz si yo tengo un platillo y esta es la cápsula de mi micrófono cada vez que yo pongo un micrófono mirando de frente el borde del platillo lo que va a capturar es el movimiento del platillo entonces lo primero que genera es un aire al pasar como el aleteo de una mariposa que es una cosa que el ingeniero no sabe que está pasando pero siente un marica, ¿qué está pasando? cuando a mí me llaman por el interno y me dicen Duque, algo pasa con los platillos algo pasa con los overheads tengo un mariposeo ahí que me está enloqueciendo yo de una pienso en la base no en el micrófono ¿qué pasa? todos pensemos en las famosísimas Proel usted pone un micrófono en una base Proel y la base arranca así y esa mierda empieza a ser así yo lo primero que pienso es se cayó el overhead claro, el overhead hace esto la cápsula queda mirando el borde del platillo y lo que captura es el aleteo del platillo y lo otro que captura es es como si le pusieras un no sé cuál sería el efecto correcto pero un efecto como medio de flanger como medio claro, porque no es no captura ni el impacto del platillo ni la resonancia del platillo sino él va y vende ese platillo la oscilación, la onda exactamente entonces yo soy renecio sobre todo con ese tipo de micrófonos que uno sabe que tiene que abrir mucho en la consola que capturan un rango muy abierto yo tengo que ser súper delicado con esa posición y eso mismo fue lo que me hizo entender que si esos micrófonos están bien posicionados va a capturar el ambiente real del instrumento si yo lo toco bien si mi batería está bien afinada esos micrófonos van a capturar una batería deliciosa y de ahí para adelante pongo lo que el ingeniero necesita porque yo ya no necesito nada es re loco es lindo ese tema el mano se la tiene más que clara con todo esto aquí mucha gente mira aquí nos preguntan nos dicen que ¿qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar en el mundo de los bodys? esa parte no a ver la respuesta podría ser tan fácil como que empelicularse mucho con este tema quererlo mucho pero sería una respuesta muy muy corta y muy escueta toca ser barraquito toca aguantar no es nada fácil es un trabajo duro y es incómodo en el 98% de los casos ya con tantos años yo he tenido el privilegio de trabajar con artistas de muchos niveles los cuales uno puede tener condiciones muy óptimas de trabajo pero todos arrancamos con las peores condiciones de trabajo y eso se repite muchas veces a pesar del nivel de los artistas hay muchas veces donde uno necesita dormir y no solo no puede dormir sino que le toca descargar un camión sacar las cajas sacar la batería darse cuenta que hay que cambiar parches que hay que limpiarla que hay que apretar todos los tornillos que falta mucho camello y falta la prueba de sonido y falta el concierto y falta desmontario o sea hay que tener mucha pasión para aguantar las incomodidades del trabajo hay que ser consciente de que uno va a salir lleno de cicatrices no hay opción las bases de platillos siempre van a pellizcar a si usted lleve tocando 50 años esa mierda talla pellizca porrea duele cargar el muerto siempre será un horror yo por ejemplo tengo las cicatrices muy curiosas de unas lesiones que nunca esperé tener pero yo tengo aquí yo no estoy muy seguro si se ve pero de lado a lado tengo una cicatriz y aquí tengo la otra y aquí tengo la otra un baterista sin querer me clavó un platillo en la cara o sea es invenosímil es invenosímil pero lo viví o sea ocurrió o sea si pasa me pasó también por ejemplo que se me soltó un ride el ride me cortó el zapato que tenía y llegó a cortarme el dedo gordo el pie era un seta era un seta custom de los ochentas pesa media tonelada tres mil tres mil cien gramos tres mil cien gramos de poder entonces pasan un montón de cosas en cuanto como a lo como a lo realmente importante de ser técnico es oír mucha música mirar con mucho juicio el oficio mirar mirar los diferentes tipos de bateristas mirar las diferentes características y cuando me refiero a oír muchas muchas músicas es porque yo por ejemplo tengo la fortuna de que en muchas ocasiones por ejemplo me pasa varios de los que hay ahí he tenido la fortuna de de atenderlos como digo yo porque para mí es como cuando llegan a sentarse en la batería es como si yo los hubiera invitado a la sala de mi casa yo ¿qué quiere? un tintico un juguito agüita o sea es rico para mí es rico pero el mismo día me puede tocar Pablo a las dos bandas me puede tocar Andrew a las dos bandas me puedes tocar tú a las dos bandas me puede tocar Urián Sarmiento y yo en un solo día tener 15 bateristas completamente diferentes si yo no tengo claro esas músicas esas sonoridades y si yo no estudio a los bateristas que es lo que hace que un platillo suene duro suene lejano suene pasito porque este baterista usa hi-hat de 13 crash de 16 y ride de 20 y este usa hi-hat de 16 crash de 20 ride de 24 porque el uno usa baquetas 5A punta de nylon y el otro usa baquetas 2B punta de madera si yo no soy juicioso con esos detalles no voy a poder atender bien a ninguno y mi trabajo no va a ser tan chévere porque es es un proceso de empirismo que te exige mucha investigación la investigación es la investigación es constante es total y nunca se va a terminar nunca porque la única manera como uno aprende aprende a entender la morfología del instrumento y a sacarle provecho es conociendo a los bateristas y conocer a los bateristas es conocer de música entonces yo por ejemplo aprovecho el vallenato el baterista de champeta el baterista de metal el baterista de folclor el percusionista de zamba el percusionista brasilero todo me lo devoro con locura entonces por ejemplo ahora que estaba Tato Marenco yo hablé mucho se habló de Tato el del millo y la cosa Tato es un percusionista el hijo de puta tocar percusión el menor para mí es de las cosas más difíciles que hay para hacer tocar un triángulo claro hay gente que hace la carrera en la universidad para poder aprender a tocar un triángulo y tocar en una sinfónica y Tato es un percusionista increíble súper súper parejo súper medido un volumen precioso muy acertado y de muy buen gusto pero cuando Tato por ejemplo en ciertos momentos del show se cambia y se sube para la percusión latina que es la de Darwin y Darwin baja a hacer vientos porque toca saxofón y clarinete es otro sonido ¿por qué? porque es otro percusionista y en la misma percusión está afinada igualito mismos parches no ha cambiado nada pero al cambiar el percusionista es otro sonido es otra cosa yo por ejemplo tuve que lograr con Darwin mediar un poco no un percusionista cuando tú le cambias la medida a un percusionista literalmente puedes hacer que salga sin dedos porque se rompen pero me tocó mediar un poquito porque Tato Marenco es muchísimo más alto que Darwin entonces cuando llegaba a la alegre había dos opciones o que Tato tocara con las patas abiertas una en cada lado del escenario para poder llegar a la altura de Darwin como para el enviado como Jeffrey Lee Lewis tal cual y me tocó mediar un poquito con Darwin porque yo decía a Darwin pues yo no le puedo yo no le puedo subir el tambor a Tato y volvérselo a bajar a Darwin porque ninguna de las dos me va a quedar bien hecha o me va a quedar un poquito más abajo o un poquito más arriba y Tato toca dos arreglos en dos canciones de un show de dos horas y media Tatico te va a tocar aguantar un poco y Darwin que tanto me puedes dar para Tato porque cambia inmediatamente el sonido entonces esa investigación es constante pero eso mismo es el disfrute de lo que hacemos entonces yo a esa persona le diría oír mucha música ver muchos músicos y siempre viéndolo desde la posibilidad de ser muy feliz ¿a qué me refiero? si yo estoy muy contento con el trabajo que realicé con los instrumentos que tengo con el momento con estar en un escenario con el músico si yo aprendo a disfrutar todo eso estudiar investigar y todo eso se vuelve un disfrute y la música es un disfrute entonces realmente ser técnico es muy fácil pero pero hay que tener berraquerita en tu en tu en tu vida nos ha hablado a tu comienzo con el metal con el rock ahí te preguntaba que el rock que complica o sin click yo particularmente siempre he pensado que complica ok la simplicidad la simplicidad siempre va a complicar siempre va a complicar porque entonces por ejemplo de hecho experiencia personal me pasó tengo una anécdota maravillosa con una persona que que quiero mucho y que admiro mucho y es Mónica la baterista de Ira Mónica era la novia de Viola el cantante toda la vida por muchos movimientos que tuvo la banda esa es la banda más icónica dijéramos del PUC Nacional del PUC Medallo por muchos movimientos que hubo internos Viola decidió aprender a tocar guitarra para ser voz líder y guitarra consiguieron un bajista y Mónica dijo yo me encargo de la batería yo aprendo a tocar batería y Mónica en un rock al parque me dice Duquecito vení te voy a pedir un favor así yo corriendo y está ¿qué o Mónica que necesita? Mónica le voy a pedir un cruce no me vaya a poner a sonar esa hipoputa batería así todo bonito como usted las pone a sonar huevón que se me caga el parque ¿qué me quiere decir Mónica? claro si yo la hubiera afinado súper sofisticado que entonces esta octava y que la cosa y que tal y tal llega Mónica con su sonido con su ponche punketo de brazo de codo esta cosa tiesa en el hi-hat que hace que machaque que es de lo que se trata el punk yo le hubiera cambiado su expresividad completamente y yo pues mi juega hubiera interferido en la presentación de ira pero me hizo cagar de risa porque el sonido que ella necesitaba era un sonido canecudo gigante grande amplio rudo tal entonces ¿cómo afino yo en ese caso? busco que tenga parches pinstripe para que sean medios bajos que no haya mucho armónico ni mucha cosa que complique los afino muy bajo finalmente Mónica no me va a pedir ella necesita dos tops profundos al frente y un top grande abajo me voy estabilizo los parches de abajo pongo muy bajos los de arriba y Mónica que le haga rote como una loca y sea bien feliz ¿cómo sonó? una chimba sonó de ira ¿qué hice yo? respetar al artista entonces a eso a eso te iba a decir ahorita tú vienes de ese sonido de tocar el punk rock cuando tú llegas a la provincia en otra vaina o sea ya viene el folclor viene la cumbia ya tenías acercamientos tú con lo folclórico con el vallenato para meterte en ese mundo de eso yo creo que la vida entera píjate que cuando es que yo fui muy afortunado tengo que decirlo cuando yo llegué a Bogotá ahí por ahí me ha regañado Eduardo Camargo varias veces porque con la barba está raspando el micrófono pero ya no fui capaz de solucionar ese tema perdónenme ahí los ingenieros y los que saben de eso pero no me voy a afeitar por ni fue puta ni nada a ver vuelvo a lo de la simplicidad lo de la simplicidad es porque tocar simple es es ese ese condensar las emociones los sentimientos y los seres humanos no estamos acostumbrados a eso nosotros nos hacemos los locos a los sentimientos uno o se hace el duro o se hace el no sé qué o los adapta los transforma el punk y esos ritmos tan básicos no te permiten hacerte el bobo usted tiene que ser sincero con el instrumento y con lo que está tocando entonces eso o suena bacano o no suena mientras que con las otras cosas uno con una figurita y tres splashes y hue puta y un movimiento de baquetita usted ya bola a todo el mundo en el punk no se puede ahí es donde está el asunto y como lo hizo el Ticcat una vez que lo llevaron a una clínica y duró como 10 minutos con el tú pa tú pa tú pero con una precisión y todo el mundo se miraba como que bueno y este tipo que está haciendo aquí o sea una group clinic para verlo haciendo la primera vez si usted no es capaz de hacer eso usted no sabe tocar batería huevo no importa cuántos tresillos sepa hacer ni a cuántos BPM sepa hacer un doble bombo ni eso no importa eso no es tocar batería porque para pensar no hay disfrute de hecho todos los enormes todos los enormes enormes grandes bateristas partían de de unas cosas muy simples pero muy concretas y con los años las llevaban a unos niveles increíbles era porque se escarbaban por dentro y eran cosas que les brotaban de adentro Carmanapis Carmanapis ese libro wow bueno Carmanapis yo atendí a Carmanapis cuando vino a Colombia me llamaron yo fui a recibir la batería del man él todavía no había llegado recibí la batería de él fui puse parches apreté tuercas tornillos la puse a tono muy bien llegó el man estaba muy bien me fue muy bien con el man cuando llegamos a probar sonido él me dice usted que baquetas trajo y yo le dije yo pues tengo aquí las mías y me las saqué del bolsillo así de la nalga 2B punta de madera y me dice no hueón no vaya busquen esa maleta y saque unas baquetas mías porque si no nos va a quedar mal hecho el oficio saco yo las baquetas de Carmanapis Carmanapis diseñó sus baquetas como nosotros claro yo toco con mi derecha al derecho y con mi izquierda al revés con el culo de la baqueta las dos baquetas del man son dos culos gigantes unas cabezas enormes con una renura o sea es una cosa como fálica hueón viene la baqueta convencional llega una zanja muy profunda y la cabeza es redonda enorme hueón y él me decía es que malica si usted no golpea con mis baquetas usted nunca va a lograr el poder mío yo necesito que usted logre el poder mío porque yo me voy a ir a sentar allá al frente a ver como queda sonando la batería toque hue puta me corrió la gota por acá y yo dije marico este man se va a sentar al frente y soy yo el que le va a sacar el sonido a la batería carmina pisa al frente lo primero que se me ocurrió es pensar en Phil Ruth de Isi Isi tararap 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 ay que ese señor se pegó una farra ojo la anécdota chistosa es porque mi novia estaba sentada al lado del mal y el mal la paró a bailar y se estaba levantando a mi nena todo sollado porque yo estaba tocando un rock and roll una chimba y la batería estaba sonando y yo mira yo estoy viejo loco cuando se va a levantar a mi nena feliz rockeando y me dijo eso yo te agradezco mucho porque eso es lo que yo necesitaba oír como sonaba mi batería con un baterista de rock sentado en ella y lo único que dice fue puk pak puk pak y me decía los toms claro si yo estaba tocando Phil Ruth de Isi Isi no usa toms por ningún lado pues te una los toms de piso yo que cun 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 y así me fui con cada uno el man a los 10 minutos se vino con toda mi novia afortunadamente y se vino para acá y me dijo marica muchas gracias quedó sonando una chimba a ti otra gran lección la mayoría de las veces tú ves a los bateristas y les dicen listo vamos a probar sonido baterista por favor y es como una maña del baterista hacer todos los recorridos todos los flams hacer aquí hacer allá irse para el aro venir acá para sacar el sonido un tambor es pensar en las características del tambor entonces yo por ejemplo uso la baqueta gorda en la mano izquierda más que por el totazo del reoblante es por mi tom uno ok normalmente cuando uno hace un recorrido en una sección de toms la mayoría de los bateros que no tienen un sonido muy sólido cuando llegan al último tom llegan súper débiles y es el tom más con mayor cantidad de aire o sea es el que debería recibir mayor impacto entonces como yo golpeo tan duro siempre los tom que están en mi mano derecha estaban siempre por encima en volumen y en poder que los del frente me daba como un susto golpear con la misma potencia los tom uno y dos que eran los del adelante que los del piso entonces me quedaban los reobles al revés no era como si no me quedaba como compensarte fuerza con peso exactamente realizo menos esfuerzo y yo me ayudo y yo me ayudo es con mi propio peso entonces yo por ejemplo hay canciones que toco mandando el garrotazo con la mano desde arriba y ni siquiera es que esté haciendo fuerza para golpear el tambor sino que dejo que el peso de mi brazo me ayude y genero muchas veces mayor impacto y mayor volumen si uso la masa correcta golpeando en la zona correcta y lo que tú dices es una compensación pero no lo aprendes oyéndose mucho y siendo un juez muy estricto que esa es otra cosa una escuela una escuela para Rodri hermano pero ojo yo creo que yo vivo en esa escuela constante todo el tiempo estoy preguntando y todo el tiempo estoy contestando a mí todo el que me pregunta le contesto todo el que me pide información se la doy todo el que me pregunta por anécdotas le cuento claro porque el hijueputa es tan consentido que me volvió millotec pasamos tan chimba que ya ya nos hacemos nos hacemos falta nos hacemos falta entonces a Tato se la montan mucho porque claro Tatico está fresco ahí rocorrón 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 y sale y hace una figura con el millo hijueputa y se levanta todo un estadio y después vuelve y pone su millito y somos todos así a Pablo así todo el mundo tal y Tatico ahí con su millito fresco rocorrón ganamos el billete a ese tarde la que si no es raco mucho que se les extraña hombre no esta película esta película de Trump Tech Andresito Andresito es una cosa que no tiene como acabar entonces incluso yo creo que si yo montara una escuela para formar Trump Tech tendría que inventarme una empresa de espectáculos para hacer conciertos todo el tiempo y poder llevarlos a campo si como al arquitecto que lo llevan a la obra como al ingeniero que lo llevan a la carretera como la única forma para nosotros es yendo viviéndolo sintiéndolo oyendo preguntando devorando todo el tiempo y yo creo que eso de no saber que te vas a encontrar y que problemas te toca solucionar tal cual era un luthier era todo un luthier píllate por ejemplo que por ahí estaba Juan que es de los de los de los duros exponentes de la champeta y del folclor caribe el mismo malandro pero son muy distintos pero Juan por ejemplo es un baterista que tiene una pegada y un baterista de metal entonces si alguien no es consciente de eso y le arma la batería a Juan pensando en que hay un chapetero ahí y llega sin hue puta mole porque Juan es como un huracán pues desbarata la batería en tres canciones la afinación va a durar media canción los platillos van a volar a la mierda se van a doblar las cosas pero ojo ahí aparece ahí aparece Leo Rojas cambia la versión Leo Rojas baterista de rock de metal de hard rock y yo creo que es de los bateristas más estables y con una de las pegadas más bonitas al oído que yo he oído en un baterista de música pesada es Leo Rojas que por ahí está escribiendo ahí está escribiendo entonces claro yo por ejemplo trato más como si fuera un baterista metalero a Juan que a Leo porque son dos bateristas muy distintos son un camión de baterista el sonido de los dos es enorme es muy redondo muy grueso muy pesado pero tienen una pegada sumamente diferente entonces si yo si yo lo viera como uy no llega Leo con una banda de metal entonces ese es el baterista de metal y uy no llega Juancho que es el baterista de los chapeteros y tal y lo trato toca conocer al baterista toca oír el sonido toca conocer el gusto y eso me lleva a mí a investigar más cosas y me ayuda a aprender de música Conde ¿tú sabías que cuando Juan llega a comprar platillos los platillos se hacen los sordos para que no se los lleven Juan pues yo no yo la verdad huevón si yo fuera a esponsorear a Juan más bien lo hago socio de la marca huevón si marico si quiere platillos míos no la chimba venga eso se se pregunta para que usted también le toquen los baños pero ojo Juan pero ojo Juan por ejemplo nunca ha crecido las medidas de sus platillos porque él necesita una respuesta muy rápida en sus platillos por la música que él toca entonces haría mal cualquiera en decirle marica toca pasito huevón porque es que no empujaría el aire que empuja y las bandas con las que toca perderían en poder por lo menos un 85% y haría mal en decirle a mí me sirve que reviente el platillo que me lo envíen que yo se lo haré bueno después hablamos de eso porque a mí también me convencería un poco no mentiras yo no compro platos pero por ejemplo si yo le dijera a Juan Juanchito vení marica comprar platillos grandes para que se te rompan menos también haría mal porque estaría interviniendo en el sonido real de la champeta una champeta con un crash que se demora un compás entero en apagarse sería un error entonces cada baterista tiene sus características propias y aprender a identificarlas y darle valor a esas es lo que me parece que hace que un drum tech sea bueno o no sea tan chévere el drum tech que minimiza el poderío de un baterista ya cometió un error el instrumento de nosotros es poderoso en esencia y los buenos bateros es los bateristas que somos poderosos al enfrentar la batería eso no quiere decir destruirla sino dejar todo en la cancha como dicen los futbolistas yo te quiero a ti Juanchito total total papá hey Duque esto ha sido una masterclass en todo el sentido de la palabra papá aparte de poder compartir muchas cosas encontrarnos con amigos Juárez amigos desde muchísimos años y bueno para que van a encontrar aquí compartir conocer gente nueva los invito a los que se perdieron esta masterclass toda va a estar en mi canal de youtube mañana va a estar completa y si hasta ahora llegan hoy estamos cumpliendo las 110 donde han estado animales así como este que tenemos ahí porque esto es un espacio para aprender donde nos estamos formando donde estamos haciendo homenaje a todo esto hermano porque muchas veces a este gremio se le ha minimizado mucho es el peladito que me carga es el pelado que simplemente se tira y no es así tú nos estás demostrando que no es así todo no es así es una carrera y que es la base de un buen concierto es la base de una semente y no creas es un apoyo extra para el músico los bateristas normalmente yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo hay momentos en los que uno si se siente un poco solo es un instrumento muy poderoso del cual todo el mundo abusa todo el mundo siempre te está pidiendo hey hazme este ritmo hey tocame esto nadie se le ocurre que uno está mamado que es un instrumento que exige mucho físicamente mucha concentración que tiene una cantidad enorme de elementos y de sonoridades y de tal y todo es muy físico y uno a veces se siente como un poco usado y como un poco solo entonces muchas veces tener un buen drum tech al lado es una cosa muy deliciosa y yo soy muy afortunado porque porque he podido trabajar con muchos monstruos que además hoy en día son mis grandes amigos y los admiro y los quiero entonces es una relación muy completa muy sana y que hace que todos vamos a poder llegar a viejitos disfrutando esto y pasando más bueno que un putas ese aplauso ese aplauso te lo di a ti porque porque lo que decía hablando de los amigos de Yamaha y de tantas marcas que hay ya en el país es titánica la labor que hacen y finalmente pues nos sentimos muy acompañados hablo en nombre de todos y muchas gracias Andrés por la invitación es una delicia una delicia que me hayas invitado y a todos los que se conectaron gracias que chimba que nos acompañaron que están ahí y seguimos firmes Juanes Juanes va a estar pronto por aquí también tremendo a que hablemos a Champeta y hablemos de cómo desbaratar que delicia que delicia solo monstruos muy bien que mi creador te bendiga siempre que te den siempre esa sabiduría de pensar en el otro y ayudarnos muchos dicen ahí que muchas veces los has ayudado que llegas y a veces ellos en vez de intimidarse pues ahí estás tú y los ayudas eso ha sido muy bonito y bueno ahí están dando también despidiéndose por eso yo paso más tiempo con los técnicos se aprenden así es así seguirá siendo para todos ahí saben que cuentan conmigo al 200% te quiero muchas gracias un fuerte abrazo con lo que quieras por estos lados chao chao gracias a todos ya lo saben siguen mis redes sociales que ahí encuentran todo este material completito chao chao tremendo chao